Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Viva San Fermín, Gora San Fermín. Y tenemos que empezar este programa pidiendo disculpas, ha habido un malentendido en esta empresa, porque María y yo ya comentamos ayer que en este 14 de julio no íbamos a venir a trabajar. Sí, sí, es verdad, es verdad, estamos muy avergonzadas porque nuestros compañeros han tenido que ir a buscarnos a la Cuesta de Labrid. Pues sí, así ha sido, es que lo tenemos que decir. Estábamos de fiesta y pues bueno. Pero bueno, que a lo largo de esta tarde, sí, vamos a intentar animar estas últimas horas de fiesta, lo vamos a dar todo. Así que buena cara, a sonreír, dientes, dientes, María. Ya sabes qué es lo que lees. Y vamos a comenzar, decíamos que faltan pocas horas para que terminen las fiestas de San Fermín. Ay, qué triste estoy. Sí, y es tiempo de empezar a hacer balance. Por eso a lo largo de esta tarde nos van a acompañar el portavoz de Cruz Roja Navarra para que nos cuente cuál es ese primer balance que podemos hacer de los San Fermines 2015. Y tampoco podía faltar el portavoz de la Policía Municipal, Jesús Barriain. Con él también hablaremos de los incidentes. Ha habido más detenciones o menos detenciones que en los pasados San Fermines. Sí, pero hoy yo también estoy muy contenta y nerviosa porque hoy, por fin, vamos a conocer quién va a ser el ganador del concurso de las sociedades gastronómicas. ¡Qué bien! ¿Qué era hora? Hombre, después de todas las pruebas que han tenido, que se han esforzado muchísimo, eso hay que decirlo. Todas las sociedades gastronómicas de Pamplona lo han dado todo, pero hoy solo puede ganar uno. Así es, así es Carlos Merino, que solo deja que gane uno. Nosotras dejaríamos más, pero es lo que hay. Y cómo no, de nuevo se vuelven a perder por las calles de Pamplona nuestras mascotas. Unas mascotas que tienen mucho éxito. Todo el mundo quiere tener a Fermín y Nico en su casa, pero hoy solo lo va a tener una persona. Sí, sí. La que adcierte, porque Karol ha vuelto a esconder a nuestras mascotas preferidas. Hola, ¿qué tal? Último día de los San Fermines, últimas horas para apurar y aprovechar lo que queda de estas fiestas. Estas fiestas que por mi parte están siendo estupendas. Ahora toca lo de todos los días, esconder a Fermín y a Nico por última vez. Hoy vamos a hacerlo en un sitio bastante divertido. No voy a dar ninguna pista más, que ya creo que os lo estoy poniendo demasiado fácil. Así que como digo, por último día. Aquí mis compañeros Fermín y Nico se van a perder por Pamplona. Pues nada, Karol, espero que sea fácil porque después de lo que hemos hecho María y yo creo que tiene que ser muy fácil. Sí, sí, desde luego ya saben que pueden llamar al 948-1382-00 y ayudarnos a descubrir dónde están Fermín y Nico. Y yo creo que este 14 de julio, así para olvidar un poco lo que hemos hecho Paula y yo, pues vamos a poner una nota musical. Sí, porque están con nosotros Rafael González y Marco Sáenz de Pipagón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tenía que estar en estos Sanfermines? Pues me llamasteis el día 7, no pudo ser por un compromiso familiar, pero aquí me tenéis, el día 14. Un dúo que lleva muchos años, ¿cuántos? Pues llevamos 38 lo menos, porque 30 estuvimos con navarrerías y 8 que llevamos ya sin navarrerías, pero seguimos juntos, o sea que 38. ¿Y por eso funciona tan bien? El grupo funciona igual de bien, porque vamos madurando con la edad, vamos cambiando el repertorio y nos llaman igual que siempre. Hoy habéis querido venir a Viva San Fermín, Gora San Fermín con una canción muy especial para vosotros. Sí, porque siempre el público nos ha identificado con la J. Navarra, el folclore navarro, los pupurrís, las canciones sanfermineras, pero sí que cantamos otro tipo de canción. Por ejemplo, ahora mismo vamos a cantar Salvador Eriotza, una canción de Xavier Lete, muy bonita. Cantamos O Sole Mío, si queréis cantamos O Sole Mío, si queréis cantamos también Zornas o Rento, lo que nos pidáis. A Rafael, como le dejemos. Espera aquí toda la tarde cantando. ¿Estáis preparados? Estamos preparados, sí. Creo que tenéis poco tiempo, además. Han dicho que teníamos hoy el tiempo más limitado. No hurles en la herida, Rafael. No digas nada. A ver si no nos vas a cantar. Ya vamos a olvidarnos de lo que ha pasado. Hola, venga. A sonreír, ¿eh, Rafael? Venga. Marcos, tú también. Adelante. 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 Adizkide balbasen, orotan biosfera, poesiaren ekoet, sentimentu gorbetsoet, antzaldatzen txutena, plapetako kantari, makardade giosia, izen nioa iruten, bere barnen iriauten, oinatzez ikazia, ikazia. Nona go, zelera retan, urepeleko arretzainan, mendie galetan goda, odoitzat pendengero da, iesetan joanin sana. Nona go, zelera retan, urepeleko arretzainan, mendie galetan goda, odoitzat pendengero da, iesetan joanin sana. Nona go, zelera retan, urepeleko arretzainan, mendie galetan goda, iesetan joanin sana. Nona go, zelera retan, urepeleko arretzaino da, iesetan joanin sana. Nona go, zelera retan, urepeleko arretzainan, mendie galetan goda, iesetan joanin sana. Nona go, zelera retan, urepeleko arretzainan, mendie galetan goda, odoitzat pendengero da, iesetan joanin sana. Nona go, zelera retan, urepeleko arretzainan, mendie galetan goda, odoitzat pendengero da, iesetan joanin sana. Nona go, zelera retan. Buenas gracias. Buenas tardes, he dicho. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Es que os liais, os liais. ¿Pero qué es esto? He visto que tenéis problemas, hoy, con la resaquilla y estas cosas. Y os he traído esto que es, vamos, idóneo. Mmm, qué bueno. Bueno, lo traigo yo. ¿Lo has hecho tú? No. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ah, ya me extrañaba. Nos lo han traído dos de nuestras espectadoras Que les damos las gracias desde aquí Un beso muy gordo para ellas Que bueno, fijaros que pintaza tiene esto Yo no sé si nos lo merecemos Vosotras no, pero bueno Yo os lo doy por si acaso Oye, durante toda la tarde vamos a hacer tele Con todos los que nos están viendo al otro lado de las pantallas Con ese hashtag SanFerminATV Que iremos leyendo los mensajes Durante toda la tarde ¿Qué os preguntamos hoy? ¿Qué ha sido para vosotros en vuestros San Fermines Lo mejor y lo peor? Vamos a hacer un poquito de balance Ay, qué bonito María, lo mejor Lo mejor de los San Fermines de María Ha sido estar conmigo Para ti, Paula Hoy vengo en Son de Paz Mira lo que he comprado ¿Ves como de algo ha servido estar en la Cuesta de la Briz? Yo también me compré uno Para mí estar con la gente Mira, yo también tengo uno Con nuestros espectadores ¡Qué pelota! Yo también tengo uno, Rafa que es nuestro jefe Rafa, lo mejor para mí ha sido compartir estos días Aquí contigo Carlos, que no vas a librar mañana No No Yo lo voy a intentar Me voy a poner aquí esto Y ya está Pregunta del día ¿Qué ha sido para vosotros lo mejor y lo peor de los San Fermines? A Rafa, aunque le haga la pelota Pues parece que no se pone contento No, no, no No surge efecto Iremos viendo los selfies Que nos mandáis también a través de SanFerminATV Cientos de selfies Los que nos han ido llegando a lo largo de todos estos San Fermines Y hoy Lo que vamos a dar son Los tres premios definitivos Tres cenas para ir a cenar a evaluarte Entre todos los que nos han llegado Y los que nos lleguen a lo largo del día de hoy Calidad suprema Así que luego al final del programa Iremos viendo los que nos han llegado en el día de hoy Y al final del programa Damos los tres ganadores ¿Cuál es la pregunta? Que ya le he dicho tres Que no me he entendido ¿Cuál ha sido para ti lo peor y lo mejor de los San Fermines? Sí Es que ya te vi Para mí lo mejor Carlos Medino Es que me da un miedo que me haga la ropa Para ti lo mejor Rafa Pues para mí Cristian Muy buenas tardes Cristian Pero no tienes chapita de Cristian Porque no había Buenas tardes chicas Buenas tardes Cristian Comenzamos esa ronda de conexiones en directo por distintos puntos de la ciudad Hoy es tiempo como decíamos de balance Y me imagino que estarás en algún sitio En el que también se puede hablar de esto ¿No? Efectivamente estamos en Baluarte La oficina internacional de prensa Que además a las 5 de la tarde Cesa su actividad de estos San Fermines 2015 Y para ello tenemos para hablar a Andrés y a Hidoya Andueza Que son dos de los trabajadores que han estado durante todas estas fiestas En esta oficina Buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno queríamos un poquito que nos comentaras ¿Cuál es el balance que hacéis de estas fiestas de San Fermín En esta oficina internacional de prensa? Bueno pues en esta oficina que lleva funcionando 15 años Con este Que como bien dices estamos instalados aquí en Baluarte Bueno pues la verdad es que ha ido bien Pues han sido unos primeros días de muchos periodistas recogiendo acreditaciones En concreto se han dado 685 acreditaciones A 139 medios de comunicación de 20 países Entre los que encontramos pues países como Pakistán Como Turquía Como Corea del Sur y tal Entonces bueno ahora estos últimos días Sobre todo ayer y hoy pues ha sido un poco el proceso contrario Ha sido el de venir a devolver los chalecos Que hacían falta para estar acreditados en el encierro Nosotros hemos dado acreditaciones para el encierro Para el chupinazo y para pobre de mí Es un poco Entonces bueno la verdad es que la actividad ha estado bien Nosotros un poco lo que hacemos es dar un poco la bienvenida A los periodistas de España y de afuera internacionales Y un poco pues facilitarles un poco la labor Grabamos los encierros cada día Se los ponemos en la sala de prensa Tenemos un espacio con wifi donde pueden trabajar Donde pueden enviar imágenes Tenemos ordenadores a su disposición Y bueno esto es un poco la labor Hacer que su estancia en Pamplona digamos sea un poquito más llevadera Y bueno lo que es el transcurso pues ha ido bien Ha sido un constante goteo de ir y venir de gente Había algunos que eran pues por ejemplo Había unos chicos de la BBC que venían desde Holanda Y que estaban haciendo un programa para niños Y fue una de las quizás así peticiones más curiosas Que querían un niño de unos 11 años Que les contara un poquito el encierro Pues un día a las 8 de la mañana en Telefónica Estos chicos han estado trabajando aquí pues 3 o 4 días de forma constante Y hemos tenido otras visitas así curiosas Por ejemplo Tim Pinks que es un escritor inglés Que ha escrito un libro sobre San Fermín Es basándose un poco en Hemingway Entonces ha venido, ha estado con nosotros Nos ha enseñado, nos ha regalado el libro Y luego también otro escritor que fue muy conocido el año pasado Porque fue gravemente corneado Que fue Bill Hillman, un norteamericano Que ha escrito también un libro sobre San Fermín Y también estuvo visitándonos Y nos dio el libro, estuvo con nosotros Y nada, un tipo estupendo Y eso sí, vino después de haber corrido De nuevo en el encierro Ahora vemos que hay muy poquita actividad Porque ya estamos como bien decimos en el cierre Pero esto ha sido, Hidoya, como una redacción gigante En plenas fiestas de San Fermín Sí, efectivamente Porque por un lado nosotros tenemos una web informativa En la que pues cubrimos el encierro Estamos un poco tanto del parte de heridos Y bueno, también movemos las redes sociales Dando información útil para que todos disfruten de los San Fermines Y por otro lado, por ejemplo, Cadena Ser Ha estado con nosotros en la sala de prensa trabajando Y como bien ha dicho Andrés Pues medios extranjeros Pues cuando requerían wifi Pues venían a la sala de prensa Yo lo que sí que me gustaría decir es que yo esta noche Me toca hacer el pobre de mí Y he perdido la acreditación, chicas No la tengo Y aquí también se encargan de dar acreditaciones Entonces no sé, Hidoya, si por favor Me podrían dar algo O no sé Pues igual se la ponemos a nombre de María O a nombre de Paula Que tendrán ganas de ir No, Cristian Vaya tarde que llevamos, Cristian Tú también has perdido la acreditación No queréis Es que digamos que Nos viene mal No, pues yo sí que voy a ir Cristian Que eres mi compañero favorito Muy bien, pues le vamos a pedir una Voy contigo Vamos a pedirle una para Paula Y otra para mí, ¿no? Así me acompañas, Paula Eso Vale, me parece muy bien Perfecto, me voy a pedir dos ahí Gracias, Cristian Muchísimas gracias, chicas Adiós O sea que te vas luego al pobre de mí Sí Y sabes lo que voy a hacer Me voy a llevar un montón de pulseras Para repartirlas entre todos los compañeros Entre toda la corporación del ayuntamiento Porque ya tenemos que despedir La larga marcha CAS de Pamplona Hombre Pero quedan muchas ciudades Ocho distintas Ocho distintas Porque San Fermín Ha dado el pistoletazo de salida Para la larga marcha de CAS Pero de aquí Fíjate Nos vamos a Santander A Santiago A Vitoria Arriba de Sella Rionda San Sebastián Bilbao Y terminamos Con los pilares de Zaragoza Y vamos a ir ¿Cómo nos lo vamos a pasar? Hombre, sí vamos a ir Pues también podemos repartir Estas pulseras Con diseño exclusivo De Cucusu Musu Por todas estas ciudades Por cierto Tú no te preocupes por el dinero Porque yo ya me he metido En la página web Lalargamarcha.com Y he conseguido Noches de hotel Tiendas de campaña Y una tarjeta con dinero Para que nos lo gastemos ¿Las dos? Las dos Vamos a brindar Por CAS Venga Vamos a brindar por CAS Que también lo necesitamos Oye Y por los Miura Es que hoy han corrido los Miura De nuevo Ha sido un encierro rapidísimo Pero sabes que nuestro compañero Gonzalo Velasco Ha tenido la oportunidad De charlar con Antonio Miura Sí, que llevan viniendo Esta ganadería Los Sanfermines Desde 1899 Nos lo cuenta Gonzalo Velasco ¡A la pivaca! Su ganadería lleva viniendo A Pamplona desde 1899 59 ferias del Toro Colocan a Miura Como la ganadería predilecta No falta su cita con Sanfermín Desde 1970 Hace 45 años Pero eso no evita Que los nervios afloren En uno de sus propietarios Antonio Miura Minutos antes del encierro Aunque sean muchos años Pero siempre El año que llega Es nuevo Es como primera vez Hombre no sabe Cómo van a correr Cómo va a salir la cosa Y entonces Pues siempre El entripadillo Y la barriga Por los nudos Los tiene uno en la barriga El de hoy Es uno de los encierros Más esperados Por los corredores Habitualmente Solían participar en domingo Una tradición Que ha cambiado Nos llevamos dos años Que estamos cerrando ferias Como hubo otra época Que nos llevamos varios años La época de mi padre Que cerraba la feria Cambiaron al domingo Por los corredores Precisamente Por la forma de correr Del toro Y ahora pues Llevamos dos años Otra vez que estamos Cerrando ferias Lo importante es estar Los deseos del ganadero Antes de la carrera Estaban más que claros Que hagan un encierro limpio Que corran bien Que le dejan hacer Buenas carreras Que puedan con ellos Disfrutar la carrera Y después pensando En la tarde Que también Por la tarde Que envistan Y que den una tarde De toro Del gusto De toda la afición De Pamplona Y que los toreros Puedan triunfar con ella Aunque donde de verdad Se la juegan los Miura Es en la plaza En cuenta El encierro Son dos minutos y medio Tres minutos Depende Hombre Y es otra forma En la plaza Son dos toreros Y son seis toros Porque el basale Uno Salga bueno Salga malo Pero después Tiene que venir otro Hasta que termine En el sexto Y la verdad Que lo pasa uno mal Porque lo que quiere uno Que es lo que va a hacer Pues que en vista Que dé espectáculo Que puedan con ellos Triunfar Y que todo el mundo Contente Que pasa que el toro Hay veces que coge Otros caminos Manuel Escribano Será uno de los toreros Que lidien a los Miura El sevillano Ha vivido el encierro Junto a Chichipán Uno de los pastores Tercera visita Además consecutiva Del diestro De Jerená a Pamplona Por eso no lo corro hoy Por delante de los toros Porque es que es un peligro La verdad No tenemos que cuidar Esta tarde La responsabilidad Y el compromiso Que tenemos gordo Y bueno Si fuera Si tuviera otro día O si siguiera la feria Mañana seguro lo correría En la habitual parada De los pastores Antes de la carrera Se ha juntado Con el propietario De la ganadería Y ha encerrado Durante unos minutos Lo conozco hasta hace tiempo Independientemente Del triunfo de Sevilla Cuando sustituyó al Juli No hombre Que uno no pudo torear Y en cambio Para él Pues fue Un día importante Y el triunfo ese Que nos montó arriba En el carro Y después que ha seguido Capaz de seguir Porque si tú no sigues Tú subes un día Pero como no seas capaz De mantenerte Vuelves abajo Esto del toro El problema es que Es día a día No es una vez Y entonces Desde antes también Ya y a su padre Y todo Ya teníamos relaciones Anteriores Hacía tiempo Ocho de la mañana Suena el cohete Que anuncia El inicio del encierro El ganadero Lo mira muy atento Desde la primera línea Y después lo repasa Delante del televisor Han arrollado Pero eso ya es inevitable ¿No? Todo lo menos Más ligero que uno Y lo que han hecho Hacía arrollada Pero no han ido Metiéndole la cara A los corredores ¿No? Ha habido por rasos Lógico Tiene que haberlo Porque si no hubiera nada Entonces esto sería Light ¿No? Pero yo creo que han corrido Muy bien Vamos Y se han dejado Hacer carrera Con 2.05 El de hoy ha sido El encierro más rápido De los presidentes San Fermines La ganadería de los Mira Es la única Que ha estado en Pamplona En tres siglos diferentes Bueno pues ahí estaba Ese reportaje De nuestro compañero Gonzalo Velasco Que se han pegado Unos San Fermines Pues trabajando muchísimo En el encierro Igual Que José Aldava Que nos acompaña Ya esta tarde José No sé si te ha tocado Hoy estar En el encierro De los Miura Hemos estado En el encierro De los Miura El más rápido De los San Fermines Y el más rápido De los Miuras Bueno el encierro El encierro más rápido En muchísimos años Quien también está Y ha estado Todas las mañanas En el encierro Es la policía municipal Hoy está con nosotros El portavoz Jesús Bariai Muy buenas tardes Jesús Muy buenas ¿Qué tal han ido El alcalde El alcalde ha destacado Que son desagradables Y que no quisiéramos Que ocurriesen Agresiones sexistas Peleas Tenemos otro tipo De situaciones De hurtos Etcétera Es evidente Y es No vamos a decir Lógico Porque no lo son Pero sí que nos acompañan A lo largo De estos últimos años Desde luego Este año Podemos decir Que ha descendido Casi todos Estas situaciones Que hemos comentado Han descendido Su número Vamos a esperar Que acabe hoy Esperemos que esto No cambie Y mañana Veremos resultados finales Faltan unas horas Para que termine La fiesta Pero me imagino Que ya se puede hablar De número de atenciones En el caso de Cruz Roja Han sido menos Que en 2014 A esperanza De cerrar mañana El dispositivo A las 9 de la mañana Ese que se abría A las 9 de la mañana El 6 de julio El balance provisional Habla de menos atenciones Tanto en la vía pública Como en la unidad De primera atención En el Colegio Vázquez de Mella Que se instaló El 6 y el 7 de julio Y el pasado fin de semana Estamos hablando De 100 personas Más o menos De 100 intervenciones Menos Con respecto al año pasado Y en la unidad De primera atención Estarían hablando En torno a las 50 Menos personas Atendidas Ahí hay un baile De cifras Que se puede entender O porque ha habido Menos gente O porque también Este año hemos comenzado El lunes Las fiestas Y el año pasado Teníamos todavía El previo del fin de semana Antes del 6 de julio Sin embargo Donde más se han incrementado Donde se han incrementado Las atenciones Ha sido el encierro Cierto es que el año pasado Hubo un descenso No voy a decir considerable Pero importante Y este año Terminamos los 8 encierros Con 514 atenciones Que supondrían 132 Más que el año pasado Cierto es que también En este estadillo Entran los servicios De plaza de toros En vaquillas Y también Que se han incrementado En las curas Las pequeñas curas Que se producen En el encierro Por la cantidad De gente que hay Por la velocidad De las manadas Ha tenido mucho que ver Eso porque han sido Encierros rápidos Este año La mayoría Sí, sí, sí Lógicamente Si la manada Va rápida La velocidad De los corredores Se aúna A esa carrera Y lógicamente Se suman Los tropezones Las caídas Muchas veces decimos Que en ocasiones Es más peligroso O más peligrosa Una persona En el recorrido Que el propio toro Por la extorsión Que puede producir En la carrera Decía José Que ha habido Menos atenciones En la calle En el caso De policía municipal Ha habido Más detenciones Menos detenciones Con respecto A otros años Hasta hace unas horas Menos Bastantes menos Detenciones Que años anteriores Bueno Creemos que Que se está luchando Y se está trabajando Durante ya llevamos Bastantes años Trabajando para evitar Muchas de las situaciones Que consideramos habituales Hurtos Robos Situaciones de fuerza Se está trabajando Muy mucho Por detrás Entonces al final Creemos que surte Su efecto También tenemos que decir O por lo menos Es una percepción nuestra Que Vemos que la gente También está colaborando Es decir Hacemos muchas campañas Para luchar Contra los robos Por ejemplo Contra los hurtos Hechos relativamente habituales Y también hacemos Campañas de concienciación Para decir Vamos a ver No salgamos de casa Con objetos Que no nos hacen falta En San Fermín Tener cuidado con las carteras Tengan cuidado con los bolsos Y entendemos que ese mensaje Va calando poco a poco En la sociedad Entendemos Por lo menos las cifras Así nos lo demuestran Año tras año Vamos descendiendo Las intervenciones De este tipo de actos Y también en consecuencia Las detenciones Como digo San Fermín es San Fermín Y ocurren hechos Que bueno Pues ahí están ¿Preocupan las peleas? Sí Por supuesto Por supuesto que nos preocupan Es decir Las peleas En una situación Totalmente anómala En unas personas Que están de fiesta Si lo analizas fríamente No tiene sentido Estar de fiesta Y acabar peleándose Pues evidentemente Nos preocupan Y nos preocupan Las consecuencias Hay peleas Que se quedan En unas peleas Bueno Más o menos leves Y hay situaciones Que acaban con lesiones graves Y eso nos preocupa Y sobre todo Nos preocupa más Si conseguimos detectar Que esas peleas Se dan En sitios muy concretos Aún nos preocupa más Si la pelea Nace De la situación Y nace de Bueno De una situación De choque Entre dos grupos Lo entendemos Como esporádico Pero cuando se concentran En sitios concretos Eso nos preocupa Y por supuesto Que vamos a estar ahí Hemos estado Y estaremos ahí Evidentemente Me imagino que el fin de semana También se incrementa El número de atenciones De policía municipal Sí, efectivamente El fin de semana Se disparan Las llamadas Se disparan Los requerimientos policiales Es normal Es un poquito normal La población De la ciudad Se multiplica por Nadie sabemos Por cuánto Pero por bastante Eso está claro Y los requerimientos policiales Aumentan También aumenta La plantilla Y aumenta El número de policías No solo de policía municipal Sino del resto De los cuerpos Que también trabajamos En colaboración Que estamos a pie de calle Por lo tanto Bueno Se aumenta todo Este fin de semana No ha sido Este año Con el fin de semana único No ha sido Especialmente conflictivo Nos daba a todos Un poquito de reparo Es decir Un único fin de semana ¿Cómo nos vendrá? Pues no ha sido así Había mucha gente Hemos detectado mucha gente Aunque hay voces Que dicen Que ha habido menos visitantes Yo no lo sé No tengo argumentos Para poderlo decir Pero aunque se ha disparado El número de llamadas Y de requerimientos policiales No ha sido un fin de semana Malo Policialmente hablando José Desde Cruz Roja Se habla de que ha habido También menos visitantes En estos San Fermines Se habla de que ha sido Unos San Fermines Más tranquilos De hecho Las cifras Lo denotan El volumen de gente Que hay en la ciudad Como bien dice Jesús Hay quien los cuenta Pero sí Que sigue habiendo Zonas más masificadas Especialmente por la noche Y ahí Vamos Caben los que caben Y ocurren las cosas Que ocurren Pero no este año Sino el pasado Y todos Entonces Que por la ciudad Veas más o menos gente Bueno pues Puede ser un condicionante Pero que siga habiendo Focos de la fiesta Donde hay Mayor masificación Por zona de bares O por lo que sea Y ahí lógicamente Se siguen repitiendo Las casísticas Y hay que seguir Interviniendo ahí Bueno pues Sin duda Hay que dar la enhorabuena Tanto a Cruz Roja Como a la policía municipal Por la labor Y el trabajo Que han hecho Durante todas las fiestas De San Fermín No se si ha habido tiempo También para disfrutar Un poquito en lo personal Pues también Lo que pasa es que es difícil Disfrutar Y luego a las 5 de la mañana Ir al trabajo Resulta complicado Pero bueno siempre queda tiempo Y José Eso es lo duro De tener que madrugar Pero bueno Yo creo que compensa Por lo menos ese rato Del encierro Estar Como digo yo En un balcón de lujo Viviendo de cerca Toda esa adrenalina Compartida Con los corredores Y aunque luego Pues ya A las 9 y media de la mañana Después de reuniones Y tal Pegues a un cabezado Ese madrugón Ha merecido la pena Y sobre todo Por trabajar Por todo lo que es El dispositivo Y toda la gente Que disfruta de la fiesta Pues lo dicho Gracias a Cruz Roja Navarra Gracias también A la Policía Municipal De Pamplona Por su labor estos días Y por su labor El resto del año Gracias Gracias Y nosotros ahora Lo que vamos a hacer Es jugar a Fermín y Nico Que de nuevo Se han vuelto a esconder Hay estos dos días Que se pierden Se pierden Por todo Pamplona Y no hay que nos encuentre Como yo Claro Pero que hoy Pues también nos hemos perdido ¿Qué se le va a hacer? ¿Y qué pasa? Pues nada La que se pierda un día Durante los Sanfermines De verdad Todas las fiestas Aquí trabajando Como si no hubiera mañana Y para un día Que nos vamos A la despedida de los gigantes Y luego a tomar Pues un vermú Se nos alarga un poquito la cosa Y oye La que se monta Pero que antes has dicho Que nos han visto En la cuesta del Labrit María Pues eso Tomando el vermú Hola Muy buenas tardes Hola ¿Con quién hablamos? Con Irache Irache ¿Qué tal estás? Muy bien ¿En este último día de fiestas? Muy bien ¿Bien? Sí Pero ¿Te lo has pasado bien? ¿Has tenido tus momentos? Sí ¿Te lo has pasado muy bien? Sí ¿Y qué te parece Que haya tenido que ir yo A buscar a María Porque estaba por ahí de juerga? Mentira Mentira Que nos han ido a buscar a las dos Irache No te lo creas ¿A qué teníamos que haber tenido fiesta? Sí ¿A que sí? Sí Irache ¿Estás preparada para encontrar a Fermín y Nico? Sí Es tu última oportunidad Para conseguir nuestras mascotas Te vamos a dar una pista Que es esta imagen Vale Oh Ay, ay, ay ¿Cómo lo ves? Es difícil Fíjate Si parece que tienen el pelo largo ¿Verdad? Con la sombra Sí Bueno Irache ¿Sabes dónde están? Porque te puedes llevar Nuestras mascotas La entrada doble Para ir al Gran Circo Mundial Y una camiseta Bueno, pues digo En las barracas En las barracas En las barracas Ay No lo sé No lo sé A ver No lo sé Que sí Irache Irache Pero qué suerte Y como lo has sabido ¿Te montaste en el barco vikingo? ¿Te has montado en el barco vikingo? ¿Decía o no? No, este año no ¿No? No Oye, lo has visto claro Atenta Pues nada Que te vas a llevar a Fermín y Nico Esa camiseta Y esa entrada doble Para ir al Gran Circo Mundial Que está hasta el próximo 19 de julio Enhorabuena Vale, gracias Adiós 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 y noche Uy Pero que no lo tires Ay, se me ha caído Pues dame, dame Que no lo quiere Que no lo quiere Toma, Carlos Que no lo quiere Además aquí con agresión Pero qué es esto ¿Este es Fermín o Nico? Fermín Nico Muy bien, me quedo con Fermín Os vengo a dar la chapa Toma Que es que como Rafa no me ha hecho caso Está para ti, Paula Ay Así te lo pones Jale Es que es mi compañero preferido Rafa Es que es el jefe ideal Vamos Mañana vacaciones Hoy es el día de la gran final De A los Fogones Lo sabemos Les hemos visto Hacer bocatas Hacer tortillas Equivocarse Dar la vuelta mal Hacer sus platos estrella Les hemos visto pasarlo mal Decorar De todo Con vinagre De todo Y hoy por fin el jurado va a decir Quien gana A los Fogones Vamos a ver las valoraciones De esos últimos platos Que se irán sumando a la clasificación Que teníamos de la primera fase Y poco a poco veremos Cómo van aumentando Bueno, pues esos puntos Vemos cómo va Variando la clasificación Vamos a ver ahora Los tres primeros Las tres primeras valoraciones Dentro de un ratito Vemos las otras tres Y ojo Ojo a todos los participantes Porque uno de nuestros equipos ¡Ojo! ¡Ojo! Va a ir al final de la tarde A su sociedad A entregarles el premio Así que Cuidado que puede ser cualquiera Nos vamos a ver Cómo va variando la clasificación ¿Os parece? Sí Venga, pues ¿sabéis dónde nos vamos? ¡A los Fogones! Así está la clasificación Tras la celebración De la primera fase El Chocopelotazale lidera Con 46 puntos Seguido muy de cerca Por el Chanclazo Y Lagun Saharral Vamos ya con las valoraciones De la segunda fase Donde el jurado puntúa doble Primera parada En el Chanclazo Vamos con las valoraciones En el Chanclazo Vamos a empezar por ti Pablo ¿Qué les decimos? Pues la verdad que contentos Hemos estado comentando Y que nos ha parecido Que estaba el plato conseguido Estaba el bonito en el punto Que siempre es una complejidad Y por mi parte Para no pisarle comentarios A los compañeros Mi nota es un 7 en presentación Y un 8 en sabor Oye Algo importante ¿Hemos pensado en la presentación o no? No, algo lo haremos Ya le dimos algo O sea, habrá que improvisar ¿No? ¿O qué? Sí, pero es que esto A ver, el comer es que esté rico Y la presentación también es importante Pero Bueno, pues a ver No sé ¿Qué van? Un poco de los ingredientes alrededor ¿O qué? ¿Te parece? O sea Que si yo Poner el queso ahí Y después poner alrededor Pues no sé un poco De lo que hemos utilizado A mí me ha gustado mucho el plato Porque A ver, el bonito siempre Muchas veces Cuando de repente Se pasa de cocción Pues que queda como astilloso Como seco Como duro Y este no estaba así En cuanto a la fritada A mí me ha gustado mucho Y no está ácida Lo cual Supongo que habrán utilizado Tomates frescos Y la verdad es que está Muy bien, muy equilibrada A mí no Es un plato que me ha gustado Me ha gustado mucho Presentación Presentación un 7 Y le he dado un 8 en sabor Un 7 y un 8 Repetimos notas también Jesús Pues yo creo que Es lo mismo que mis compañeros Yo creo que La piperrada Para mí está buenísima Estaba el punto De dulzor perfecta Muchas veces Pues las piperradas Tienden a ser un poquito Más hacidas por el tomate Yo creo que está perfecta ¿Qué notas les ponemos? Pues también un 7 En presentación Y un 8 en sabor Sumamos dos puntos A la clasificación Y el chanclazo Se queda con 90 puntos De momento líder Pero a la espera De la valoración Del resto de las sociedades Continuamos ¿Qué dice el jurado Del plato preparado Aquí en el Pocico De San Cernio? Pues vamos a verlo Pablo Lo de siempre Una frase Y la valoración Del 1 al 10 Pues Mi resumen sería eso Que quizás Se ha visto el esfuerzo En la presentación Porque han intentado Hacer un juego Con la posición De los distintos elementos Pero eso mismo Lo hemos notado Y compartimos todo En que no engarza El conjunto de elementos Como plato Recuerda más A una guarnición Que a un plato En sí mismo Pero bueno Se valora por otro lado El esfuerzo Y en mi caso Mi valoración sería Un 5 en presentación 5 en presentación Y un 4 en sabor Ahí le sobra esta Ha dicho que le sobra una Se la ha quitado Porque es un cabezón Oye Si se la ponemos así Por acá abajo Mucho peor Ya está bien así Un poco más de salsa hecha No, leches más salsa Que si Que no es al cero esto, chico Que si no Paramos los relojes pues Exactamente Los paramos Igual podríamos poner Una rámica Pero aquí me ha ido adornando Bueno, un poquito Hay que decidirse Hay que decidirse Venga, ¿dónde está? Venga, hay que aprovechar Estos últimos segundillos Sí, clima Es, es, es Ya que es al salsa verde Lo que decíamos, ¿no? Igual es más parte de un plato como guarnición Que lo que es un plato en sí Presentación Entonces yo sí que suspendo la presentación Con un 3 Un 3 Pero un aprobadillo raspado Con un 5 en el sabor Sí que les voy a dar 3 y 5 La presentación al final Que ha habido ahí disputas Bueno, pues se queda Se queda raspada Jesús Está en tus manos A ver si subimos nota O no subimos ¿Cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo Con mis compañeros Lo hemos comentado Yo creo que Yo he hecho en falta un poco La integración de plato Como plato de San Fermín Ahora que estamos en San Fermín La integración del producto No está ligado Está un poquito grasiento Entonces yo lo que he hecho en falta Es eso, ¿no? La conjunción de todos los ingredientes Dentro del plato Y que no es temporada ¿Qué les damos en presentación? Bueno, yo les he puesto un 4 4 Y en sabor 4 Poca valoración por parte del jurado Para el pocico de San Fermín Que se quedan muy lejos de los primeros Veremos a ver si aguantan O no en la segunda posición Vamos con las valoraciones En el choco pelotazalero Primero, ¿estaba rico o no, jurado? Estaba muy bien Muy equilibrado, muy rico Muy bueno, ¿no? Vamos a dejar claro Que hoy tenemos una parte menos del jurado Tenemos dos personas en vez de tres Por eso de las últimas horas San Fermineras Así que os damos Nada, 10 puntitos más a cada uno Para que podáis valorar bien, ¿no? Mejor, un poquito más de peso Más vidilla, eso Eso es Pablo, vamos a empezar por ti Presentación y sabor Primero, una frase ¿Qué les decimos a ellos? ¿Y qué les damos? Pues la verdad que estaban buenos Un poco subido igual de puntos De sabrosura, de sabor Sin pasarse, el toque de la guendilla es fundamental Tú has cogido lo, ¿no? Para mí está un pelín alto de sal Y yo creo que han querido contrarrestar con un poquitín de azúcar O algo de dulzor O cebolleta La han metido bastante para contrarrestar Es una opinión personal, ¿eh? Pero está muy equilibrado Un plato que a mí me encanta Hacer callos y probar callos Y con los puntos sumados El choco pelotazales se queda segundo con 83 puntos Eso sí, a la espera de las valoraciones De las tres últimas sociedades Veremos a ver qué pasa Y cómo se queda la clasificación final En el último capítulo Carlos, dime quién va a ganar, por favor Sí, dínoslo, venga Yo no lo sé todavía Que sí No, no lo sé Que no lo sé Que no lo sé ¿No? Luego lo vemos En el segundo vídeo Veremos las valoraciones De las otras tres sociedades Y veremos a ver cómo Cómo va cambiando la clasificación ¿Os parece? Vale Atentos a las sociedades Que luego vamos también Con los ganadores A entregarles esa insignia De campeones A los fogones Y les daremos también Más adelante La cafetera gentileza de Eva ¿No me habéis preparado? Sí, sí María, por nosotras Por nosotras Ole, ole Qué vergüenza Yo también quiero, también No